¿Qué es Medio Ambiente? Estará a cargo de Felipe Ángel Quintero. Felipe es filósofo de la Universidad de Palle. Tiene una larga trayectoria en el tema de educación ambiental, como que ha sido parte de los comités académicos de los encuentros iberoamericanos del cuarto, quinto y sexto encuentro iberoamericano de educación ambiental. Ha sido escrito, ha sido escritor o es escritor de varios libros. No hay nada mejor que El Universo, Ética de la Tierra, Sinfonía Joñas, de los pocos ejemplares de los tantos que ha escrito Felipe. Felipe además tiene la ventaja de haber sido un discípulo consanguino del maestro Augusto Ángel Maya, uno de los pioneros de la educación ambiental en Colombia. Y pues sin tantos preámbulos, le damos la palabra a nuestro amigo y maestro Felipe Ángel. Bueno, buenas tardes. Agradezco mucho que hayan venido a este evento del Día Mundial del Medio Ambiente que, como bien lo dijo Armando, esto comenzó el 5 de junio de 1972 en la conferencia de Estocolmo. Estamos dándole, digamos, cabida a ese aniversario. Entonces, yo voy a hacer una conferencia o una charla relativamente pequeña. Bueno, cualquiera de ustedes que quiera saber más o menos sobre quién soy o sobre lo que he escrito y reforzar un poco los temas que voy a presentar ahora aquí, pueden mirar en Google, pueden mirar Felipe Ángel Ambiente o Ambiental. Y ahí salen varias páginas con textos míos y en fin. Porque lo que pensamos hacer ahora es una cosa más o menos, digamos, relativamente sencilla. Entonces yo comienzo preguntando qué es Medio Ambiente. Porque la discusión sobre qué es Medio Ambiente es una cosa muy extraña, muy extraña. Porque dicen, no, que estamos perjudicando al Medio Ambiente, por ejemplo. Eso está mal dicho, no se puede perjudicar al Medio Ambiente. El Medio Ambiente no es una cosa como nosotros quisiéramos, tan sencilla como decir que es la naturaleza. Se me fue el que me va a cambiar los... Entonces, primera corrección, no se puede decir que está perjudicando al Medio Ambiente, no. ¿Tú me lo vas a cambiar? Gracias. Entonces, ¿qué es el Medio Ambiente? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es el ser humano? Porque entonces nosotros nos dicen, el pajarito, el agua, el río, los animalitos, los vientos, ese es el Medio Ambiente, esa es la naturaleza. No, sí es parte de la naturaleza, claro que es parte de la naturaleza, pero nosotros no podemos decir que el río Jalundí o que el río Cauca es la naturaleza. Ahí empezamos a equivocarnos profundamente, profundamente. Porque si entonces los animalitos, las rutas de lluvia, los atardeceres, las montañas, son la naturaleza, entonces nosotros ¿qué somos? ¿Nosotros? Sí, pero entonces no somos naturaleza. ¿Somos qué? ¿Somos sobrenaturales? Porque esa es la otra posibilidad. ¿O somos naturales? ¿Somos parte de la naturaleza? ¿O somos sobrenaturales? Ahí no hay mal vuelta a Dios. Entonces, ¿qué es naturaleza? Podemos decir que estamos dañando la naturaleza. Claro. Pero mientras concebamos que la naturaleza es lo que está fuera del ser humano, no habremos avanzado mucho. No habremos avanzado mucho. Porque la naturaleza incluye al ser humano. El ser humano es parte de la naturaleza. Todas las cosmogonías, todas las cosmogonías, indígenas o afros, tienen en cuenta eso. O sea que esas cosmogonías están mucho más adelantadas que cuando nosotros en la sociedad civil decimos nosotros estamos dañando la naturaleza. Porque claro, ahí mismo nos excluimos de la naturaleza. Nosotros que no somos parte del agua, que no somos parte de las vacas, que no somos parte de los suelos, que no somos parte de los ríos, nosotros estamos dañando eso, estamos dañando la naturaleza. Pero entonces hay que darse cuenta que nosotros somos parte de la naturaleza. Ese es el gran cambio que tenemos que hacer. Porque el ser humano es bien sabido y no voy a ponerme aquí a repetir. Es una evolución de los simios. El ser humano no es una cuestión que viene sobrenatural a la naturaleza y se pone aparte. Es una evolución de los simios. Es una evolución de la naturaleza. Entonces el ser humano es parte de la naturaleza. ¿Cómo llamamos entonces a lo que las abuelitas y el término de las mujeres todo el mundo llama naturaleza? ¿Eso qué es? Eso se llama ecosistema. Eso se llama ecosistema. Entonces la naturaleza está compuesta por dos partes. Por el ecosistema que llamamos naturaleza y por el ser humano. El medio ambiente es la unión de esas dos partes. Uno puede decir que estás perjudicando al medio ambiente porque una de las dos partes es el ser humano. Estás perjudicando al ecosistema. Entonces, mientras no nos pongamos en la manera de estar como parte de la naturaleza, que es lo que apuntan las cosmovisiones indígenas o las cosmovisiones átomos, que somos parte de la naturaleza, que venimos de ella. Y nos estaremos completamente equivocados. Por ejemplo, coloquemos un ejemplo. Tenemos en la parte de arriba de una cuenca una selva que es un propietario don Miguel, pongámoslo así. y abajo están las otras las otras personas, las otras partes de las comunidades que se nutren de esa agua que nace donde don Miguel. Entonces diríamos, la naturaleza ahí, ¿qué es? Es don Miguel más sus ángeles, más sus aguas, más sus caballos, más sus vacas, más sus cerdos, más sus gallinas. Pero si esa parte de arriba corta todos los árboles, no hay agua abajo. ¿Cuál es la relación entonces, digamos, de don Juan que está abajo de don Miguel, si el otro corta los árboles arriba? Es la relación de agua. Ellos pueden que se hayan creado juntos, pueden que las comunidades hayan vivido juntas por mucho tiempo con mucha cordialidad. Pero en el momento en que el de arriba corta los árboles y deja sin agua el de abajo, lo que se da es la relación humana entre don Juan abajo y don Miguel arriba. La naturaleza es ambas cosas. La relación social que tienen antes de que corten los árboles que es una relación cordial, puede que se hagan tomado su cerveza juntos ahí, puede ser el bar, o en el fin, lo que sea. Pero, en el momento dado de que don Juan tumba los árboles, daña su relación, digo, don Miguel arriba, tumba los árboles y daña su relación cuando fuera abajo. La relación es por medio del agua. Las relaciones humanas no solamente son entre vos y yo, vos y yo, no, no, las relaciones humanas están mediados por los recursos naturales. Están medidas por los recursos naturales, queriendo decir que si la persona que está en la parte de arriba de la cuenca tumba los árboles, se le da ya su relación social con los que están abajo. O sea, que las relaciones humanas tenemos que empezar a entenderlas como parte de la naturaleza en ese sentido de conjunto. no es posible empezar a enfrentar los problemas con decisión y con digamos algo de éxito que es tan difícil y estamos pues en esos problemas tan graves de la parte de contaminación y en fin. Pero no es posible meternos de lleno a eso si no nos damos cuenta que las relaciones sociales pasan por el agua en primer lugar por la propiedad de la tierra en segundo lugar porque si Don Juan tiene todos esos árboles arriba y la propiedad de él tumba todos los árboles entonces las relaciones que él tiene con las demás comunidades abajo del agua simplemente se van a dañar. Las relaciones la convivencia la armonía social no depende solamente del discurso entre seres humanos de cómo nos vamos a convencer vos y yo depende de que el señor de arriba no corte los árboles para que el agua siga fluyendo hacia abajo es una relación entre el ser humano entre un ser humano y otro ser humano es una relación que está mediada por los elementos naturales por el agua por la tierra en fin y que hemos hecho por ejemplo con el agua el agua es una cuestión digamos así que está supeditada en muchas partes a lo que el ser humano quiere el agua está domesticada usted tiene en su casa pues las que tienen acueducto usted llega y abre su abre la llave y la deja salir y cierra y el agua hace lo que usted quiere el agua no hace lo que ella quiere pero lo que ella hubiera hecho siempre el agua está completamente amando sí amastrada está completamente amastrada entonces nosotros tenemos por un lado que las relaciones dependen las relaciones sociales dependen del agua estoy colocando el agua pues como uno solo de los ejemplos de la naturaleza para colocar un solo ejemplo a través de todo el discurso entonces cuando nosotros vamos a abrir el agua hay toda una cantidad de conocimientos que nosotros nos permiten abrir el agua el ingeniero de aguas el ingeniero de no sé qué el señor que hizo posible pues que llegara el agua ahí el señor que hace los tubos para el agua el señor que hace la contabilidad en la fábrica de tubos o sea los saberes lo que la gente sabe el ingeniero lo que sabe es domesticar el agua los saberes mismos están construidos para ese tipo de utilización un ingeniero un ingeniero agrícola pues no es sino eso como voy a plantar más en este terrenito de aquí como me cabe más más yuca o más papa o más lo que fuera de tal manera que nosotros tenemos un panorama en donde los elementos naturales están domesticados y eso no es una palabra nevasta es una palabra que es que tenemos que aprender a aceptar que no tiene tan en principio fuera feo está domesticado pero eso es lo que pasa eso es lo que esa es la realidad está completamente domesticada el agua entonces por ejemplo un acueducto que es es domesticar el agua llevarla a un sitio y de ahí se reparte por tubería al resto de la ciudad y eso lo podemos ver fácilmente con el resto de la mauna las vacas los caballos los perros el primer animal domesticado fue el perro y eso fue cuando no éramos todavía citarinos cuando no había ciudades el perro es lo primero que se domesticó el último que se domesticó fue el gato que ese ya es cuando había mucha agricultura y estaba lleno de ciudades era para que comiera pues todos los ratones que comían la cosecha cuando hubo que domesticar el gato bueno ayúdenos entonces ese proceso de domesticación nos hizo nos hizo creer desde es decir históricamente miles y miles de años que éramos superiores a las vacas que éramos superiores a los al agua en fin y que éramos como un universo dentro del universo de ahí viene la constatación de que el ser humano no es parte de la naturaleza esa esa domesticación ese poder hacer lo que nos dé la gana con la caquina que si la quieren la encerro en una faulita así chiquitita ahí se queda eso lo separó completamente de la naturaleza en el sentido tradicional de la palabra ¿no? entonces muchas digamos de las disputas hoy en día se dan dentro de ese marco de referencia dentro de la naturaleza está también el ser humano mientras no tengamos eso tan claro como lo tienen las promovisiones indígenas o las promovisiones afro que dentro de la naturaleza está el ser humano nosotros somos parte de ese entramado no somos algo completamente distinto algo tan distinto que dice no estoy dañando la naturaleza cuando contamino el agua estoy dañando la naturaleza pues no usted es parte de la naturaleza está dañando una parte de la naturaleza que es el ecosistema pero no puede decir que esto está dañando la naturaleza entonces el medio ambiente es la conjunción de lo humano con el ecosistema son los dos